Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y esta vez vamos a continuar y a terminar la secuencia número 7 de Assassin's Creed Syndicate, moción de censura. Jacob planea asesinar al conde de Cardigan, que tras la información que nos ha dado dicha mujer, dice que está dentro de las cámaras del parlamento. Perfecto, 400, no, 4000 de recompensa, es decir, literalmente, si nos pasamos esta misión, aunque no hagamos la sincronización total, ya conseguimos tener el nivel 10, ¿vale? Pero venga, vamos a intentar hacerlo bien del todo. ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo. Atención muchachos, nadie entra salvo que yo lo autorice. Cardigan ha ido demasiado lejos esta vez, estoy a punto de llamar a Scotland Yard. Vamos caballeros, creía que habíamos acordado ponernos a esa pérfida ley. Bien, entonces, asesina a Lord Cardigan. Tenemos una oportunidad de muerte única, tenemos la oportunidad de sigilo y oportunidad de ayuda. Bien, vamos a intentar hacerla a la inversa. Oportunidad de ayuda, oportunidad de sigilo y oportunidad de muerte única, ¿vale? Vamos a ver, entonces, vamos a acercarnos un poquito más, sí, nos podemos acercar un poquito más todavía. Tenemos una tienda ahí, no mates a ningún policía y evita que el blanco te detecte, ¿vale? Eso es lo que intentaremos. Los policías hay que evitarlos, ¿vale? A esos no, a esos hay que matarlos, pero fuertemente, ¿vale? Bien, entonces, ¿dónde está? ¿Esta es muerte única? Vale, no. El primero que íbamos a hacer era... Ay, que no lo veo yo. Era... Vamos a marcar a aquel. A ver, ¿puedo? No, no puedo marcarlo. Pero ese hombre debe de morir. Vamos a acercarnos un pelín más. Vale, nos camuflamos un poco. Le lanzamos un cuchillo directamente, ¿no? Desde aquí podríamos matarlo perfectamente, ¿no? Sin problema, sin problema. Bien. ¿Dónde está? Aquel hombre de ahí es el que a mí me interesa. Identificar. Pone policía corrupta. Entrada fácil al parlamento. Los guardias se apartarán a su paso. Vale, secuestra al policía. Vale, eso es para entrar. Eso es para entrar. Y luego, a este de aquí, identificar. Dice político. Encuentra al blanco. Síguelo al despacho del Lord Cardigan. Y habla con el político. Vale. El despacho del Lord Cardigan. Vale, entonces nos llevará directamente a la puerta, ¿no? Y aquel de muerte única, a ver. A ver si está lo suficientemente cerca para aquí detectarlo. Uy, pues no. A ver, más arriba. Que por cierto, aquí la policía no hay nada por aquí escoltado, por aquí arriba. No, están estos, estos que sí se pueden matar. A ver. Déjame a mí un poquito así, aquí cerquita. Ese hombre, a ver. Muerte única, explícame. Ah, no, este... Ah, no, espérate. ¿Este es? A ver, a ver, espera, 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 espera. Ah, este, este era, este era. Ministro, desbloquea muerte única. Roba la contraseña del Lord... Bueno, roba la contraseña del Lord Cardigan. Vale. Vale, entonces... Este tiene que ser el primero. Este va a tener que ser el primero. A ver cómo podemos hacerlo sin que nos detecten. Y este, de identificar este de aquí abajo, es el que tenemos que secuestrar para entrar dentro del parlamento, ¿vale? Entonces, el orden va a ser el siguiente. Intentar conseguir la contraseña. Secuestrar, bueno, secuestrar a este y, por último, entrar dentro. Y una vez ahí dentro, pues ya nos liamos con todo lo que nos tengamos que liar. ¿Cómo llego hasta allí con ese hombre, no? Pues venga, vamos a ver. Vamos a ir saltando un poco. Vamos a llegar por aquí. Venga. A ver. Es que es complicado, pero posiblemente esa muchedumbre, ¿vale? Esa gente que está ahí, posiblemente me vaya a mí a servir para camuflarme un poco. No lo sé. Ojalá que sí, ¿eh? Estoy saliendo de la zona restringida que va, hombre. Tírate, anda. Que yo no sé ni por qué te has subido. A ver. Vamos a identificar por aquí qué peligros hay. A ver, me deja... Vale, a ver. ¿Quién hay por aquí? Este. Este de aquí, que es nuevo. ¿Dónde está mi objetivo? Está ahí. Hay que robarle. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vale, ya hemos conseguido. Vamos a subir. Vamos a salir de esta zona. Vamos a ver. Aquí arriba. Vamos a localizar el siguiente. El siguiente que estaba para allá, que es secuestrar. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer? No había muchos policías, ¿eh? Por aquí. Entonces, realmente puedo... No, aquí hay uno, dos y tres. Suficientes. No, no me la voy a jugar, ¿eh? Voy a intentar bajar por allí. Por la zona más directa. No te quedes ahí atrancado, anda. Vamos. No, hombre, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Y esto va a ser un problema, ¿no? Estos dos de aquí. Ah, secuestrar. Están estos dos aquí. Y a ver cuál es su ruta, a ver. ¿Cuál es su ruta? Lo suyo sería, precisamente... A ver, todo eso es marcado. Todos estos marcados. Ese marcado. Aquel marcado. Estos dos de aquí abajo ya están marcados, ¿vale? Lo suyo sería esperarlo junto con las personas esas que están allí. A ver, ¿y este qué está haciendo por aquí? A ver. ¿Y este qué está haciendo por aquí? No, no, no te quiero matar, ¿eh? No. Vamos a ver. Vamos a intentar salir. Es que he visto ahí un hueco y he intentado hacerlo, ¿sabes? Es que lo he intentado, ¿eh? Es que nadie me puede... Nadie me puede... Nadie me puede... Juzgar por eso, ¿eh? Tío, no hagas eso. ¿Para qué subes? Si es que luego vamos a tener que bajar. Y lo que me interesa es que huyas. Por aquí. Entonces ya ha salido del campo visual. Entonces lo puedo volver luego a intentar otra vez. Es que no ha estado tan mal, ¿eh? No ha estado tan mal el intento. Porque justo cuando ha entrado es un buen momento para dejarse caer. A ver. Y lo bueno es que todavía no hemos perdido la posibilidad de lo de la policía y demás. Que me he controlado, ¿eh? Venga, vamos. Venga, para arriba. Lo volvemos a intentar entonces. A ver, ¿dónde están? Es que ahora... Ahora se han ido, ¿no? Ahora se han ido. Yo no le he hecho nada. También lo que podríamos hacer es... A ver. A ese hombre lo podríamos noquear. Al guardia este que está aquí lo podríamos noquear. A ver. Vamos a ver si vuelvo a hacer la jugada. A ver si sale. Es que va saliendo. Vamos. No, ahí me han visto otra vez, sí. Me han visto, me han visto, sí, sí, sí. Con todas... Con todas... Vamos. Con todas las palabras, ¿sabes? Ahí no he estado fino, ¿no? ¿Me van a salir por aquí a lo mejor? A lo mejor los podría noquear, ¿no? No, están ahí. Están tranquilos, están tranquilos. Es que no les quiero hacer daño. Que es que el asunto está en que no les quiero hacer daño. Ahora va a darse la vuelta, que es lo peor de todo. Es que se va a dar la vuelta. Lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos. Otra vez. Es que, tío, se ha dado la vuelta, tío. Es que cada vez que eso se da la vuelta. Es mala suerte, supongo. No pasa nada. Dejarme, dejarme que me escape. Y volváis a hacer otra vez la jugada. Que no pasa nada, anda. Ah, ese ya se ha perdido, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde está? Está ahí. Vale. A ver. Tenemos a este. Tenemos a este. Vale, vale, vale. Ahora se ha ido, ahora se ha ido. Ahora se ha ido. Ahora sí que sí. Ahora sí que es un buen momento, ¿eh? No, no, no. Sigue, sigue, sigue caminando. Sigue caminando, por favor. No hagas que me venga, por favor. No hagas que me venga. No, no me va a intentar subir. Sí o sí, ¿eh? A lo mejor se están metiendo dentro por eso, ¿eh? Igualmente. Nosotros voy a intentar hacer esto. ¿Puedo tirarme abajo? Es que ahí hay un policía. Es que ahí hay un policía. Lo suyo sería noquear a este policía como fuere y quitarmelo del medio. A ver, si sale fuera... Si este hombre sale fuera... ¿Quién anda ahí? Si te pillo, lo lamentarás mucho. Vamos a lanzarlo aquí. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a escondernos aquí. Momentáneamente. Y ahora cuando vea el venga... No, es que me va a ver desde aquí. A lo mejor me ve. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Madre mía, me detecta rápido, ¿eh? Me detecta muy bien. Este tío no es un mierda, ¿eh? Este cuesta. Este cuesta. Sí, señor. Este cuesta. Pero yo creo que ya está a punto de caramelo, ¿eh? A ver, por favor. Jacob. ¡Mirad a este de ahí! ¡Que Dios me ayude! No, es que no me lo quiero cargar, tío. Es que no me lo quiero cargar. Yo quiero secuestrarlo. Pues vente para acá. ¿Va a venir? ¿Va a subir, no? A lo mejor. No. No sube. Es que no sube. No, no. Le da mal rollo, ¿eh? Aparte sabe que está solo. Quédese ahí, señor. Nunca he visto nada tan patético. Vale, vale. Parece un hombre sospechoso. No, tío. Me ha visto, me ha visto, tío. Qué mal. Estoy haciendo esta misión, por Dios. Qué desesperación de hombre, ¿eh? A ver. Ya no me ves. Oh, ahora sí que va directo, ¿eh? No, ya está, ya está. Tío, de verdad, quiero secuestrarte. Seguro. Estoy encima de tu cabeza. Podría hacerlo, ¿no? Podría caer encima. A ver, vamos a intentarlo una segunda, una última vez. A ver, cuando se mete bien metido. A ver si me dejo caer más silenciosamente. A ver, es que a lo mejor, a lo mejor es eso. Vamos a dejarnos caer, pero de otra manera. Mira. Así. Vamos a ir. Así. Ahora sí que sí. Ahora sí que la hemos hecho bien, ¿eh? Vale, ya hemos llegado, ¿no? Vamos a noquearle. Y vamos a hablar con... Con el señor este. Los gallinos, los lúdicos, dentro del mismísimo parlamento. Disculpen, caballeros. Sargento Freddy Aberlein, de Scotland Yard. ¿Saben dónde está teniendo lugar esa actividad escandalosa? ¿Eh? Ah, sí, sí. Es por... Por ahí. Sígame, sargento. Pero, con discreción, si no le importa. No me gustaría que me vieran airear los tracos sucios del compañero parlamentario. ¿Entiende? Seré muy discreto. Discretísimo. Venga, por favor, continuemos. Normalmente iría disfrazado, pero se me ha caído la ropa a Altameses. Por favor. Uno de mis disfraces favoritos. Los es el de Abuelita. Inspirado en mi propia madre. No sabe lo convincente que puedo llegar a ser. Era dura de roer. Tenía problemas con el vello facial, pero nosotros lo vendíamos para muñecas. ¡Joder! A ver, yo quiero seguir al político. Lo que pasa es que el político, el problema que tiene es que todo esto está rodeado de... Todo esto está plagado, ¿eh? Venga. ¿Dónde sigo? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Los otros dos están ahí ocultos, vale. Venga, no te asustes tanto. Anda, porfa. Tampoco es para tanto. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Joder, tío! Por favor, se lo suplico. Por favor, camine. ¡Vamos! Pesadilla, tío. Es que así es que no voy a poder matar a nadie. Es que hay un montón, ¿eh? No te vayas asustado otra vez, tío. Que ya lo has visto 80 veces. Venga, mira. Mientras tú te asustes, permíteme que vaya limpiando yo. Mientras se le quita el susto, tío. Venga. Venga, anda, por favor. No te asustes tanto. Venga. Ahora sí que sí. Venga. La venga. Ah, y ahora es para el otro lado, ¿no? Ah, vale. Queda en aquella puerta. Espérate, espérate, espérate. Que te voy a limpiar este de aquí. Venga. ¿Contraseña? Perdón. ¿Cómo dice? ¿Contraseña? Valaclava. Muy bien. Adelante. Ah, ministro hacker, un momento. No. Vamos a matarlo ya. Muy bien. Hablemos del tema como... Oh, Dios. ¿Quién demonios? Oh, cállese. Ostras, tío. Ahora, descansa en paz. V. ¿Valaclava no caería en los gloriosos campos de Crimea, sino a manos de un asesino en las esferas del poder? Ha terminado ya. Mi enhorabuena, Rufián. Por haber logrado lo que no logró la artillería rusa ni un tigre de la India. Tome su trofeo y que mal rayo le parta. Sí, pero cuénteme más sobre Valaclava. Adiós. Adiós, querida Britania. Hasta nunca el conde de Cardigal ya no contemplará tu albor. Larga vida a la reina y a los úsares. Será idiota. ¿Qué? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues... No mates a ningún policía. Eso es lo que hemos hecho. Y escapa del parlamento. Nosotros hemos venido por aquí. Bueno, ahora ya esto ya se queda lo mismo. Vamos a ver. Vamos a utilizar la vista. Uh, hay bastantes por aquí. Ninguno por allá. No, todos caídos por allá. Vámonos. ¿Por dónde decía que había una salida? Por aquí, ¿no? Un punto de entrada. A ver. Un punto de entrada por aquí. Ah. ¿Quieres escapatoria, muchachos? Vámonos. Corre. Escapa de las cámaras del parlamento. Vamos. No. Ay, que le estaba dando la R, tío. Pero es el idiota. Por razón, le estaba costando bajar. Venga. Ah, mira, una puerta. Venga. Si no pagas. Te vas a pagar. Yo. Está estafando. Anda, ya. Dejadme. Pa. Venga. Hala. Los rooks. Que me ayuden. Pues, chicos. Completado, tío. Secuencia número 7. Completada al tope, ¿vale? Es decir, al final hemos conseguido los 4.250. Genial, chicos. Posiblemente aparezca ahora Starric otra vez. Con un mosqueo de dos paredes de narices. Yo creo que lo siguiente ya es el propio Starric. Ah, no. Ahora sí que de verdad que nos vamos fuera. Vaya, hombre. ¿Todo bien? ¿Salvo por el Escuadrón de la Muerte? Llegarán refuerzos. ¿Por qué te empeñas en luchar contra los Templarios? No es vuestra misión. Tenía un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectase personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio. Y él nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa. Seguir su ejemplo. Tío, que te van a matar. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! Hola. Ha pasado mucho tiempo. Dios, no te veo desde que volamos ese laboratorio en París. Había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otsoberg está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial. Excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a tumbarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Son y Rebeca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que encuentres al Sudario. Pues seguiremos, pero con Eevee, lo más seguro. ¿Una carta? ¿Para mí? Sí, para ti, hijo mío, sí. Supongo que lo de la carta se arreglará ahora cuando empezamos la secuencia número 8. Que va a ser ahora mismo, ¿vale? Pues bueno, la secuencia número 8 dice... Bueno, a ver... Bueno... El próximo día lo mostraremos, ¿vale? Pues bueno, chicos, hasta luego. ¡Vamos! Bueno, vamos allá. ¡Vamos!